El uso de tecnologías de fertilización también se aplica a los cultivos de yerba mate. Actualmente se estima que el promedio de producción en Paraguay está en torno a los 6.000 kilos por hectárea. En esta entrevista, el ingeniero agrónomo Alberto Sosa destaca el uso de enmiendas o abonos orgánicos y químicos para lograr aumentar la producción. Presentamos lo que es la nutrición del cultivo de la yerba mate, pero dándole muy fuerte en el uso de las enmiendas orgánicas, para que el productor conozca las ventajas y algunas desventajas del uso del compost, de cerdo, de ave, vacuno, y la combinación de estos elementos orgánicos con químicos y el sistema está equilibrado. ¿Cuál de los compost es el mejor? Lo mejor es un material orgánico, un compost, ya sea vacuno, cualquiera de ellos. Hay uno que es más rico, que es el de ave, más nutritivo, el de cerdo, el de vacuno, más pobre, pero los tres en este caso son buenos. Lo que pasa es que cuando uno va explicando, el productor va pensando y después dice, no, es muy caro porque yo tengo que poner tres toneladas, seis toneladas, después tengo que ir a buscar allá, después tengo que poner acá, remover, es caro. Pero eso es lo que queremos que el productor vea. Pero a la larga es más económico, porque es una carga de material orgánico que va a ir cediendo los nutrientes y le da vida al sistema. Y yo me quedo fertilizando solo con nitrógeno y en menor cantidad de lo que tendría que poner si lo hago solamente con químico. Aumento de producción en kilos por hectárea gracias a las enmiendas o fertilizaciones. El análisis de suelo me ubica que tan deficiente yo estoy en materia orgánica. Digamos que estamos regular, tenemos escalas, entonces yo con una dosis de tres toneladas, digamos de estiércol de aves, yo hago ya una buena dosis, hasta seis toneladas es una super dosis, que yo vuelvo al segundo, al tercer año a hacer otra aplicación. Pero ya el sistema quedó con una buena carga nutricional orgánica, que eso me va a ir dando despacio y ahí la planta lo va tomando. Por eso digo, ahí entro con el químico nitrógeno, porque esa descomposición, la velocidad no es tal que me va a dar el nitrógeno que la planta me está pidiendo para brotar. Ahí vienen los kilos. Entonces yo necesito un toque de químico nitrogenado y los rendimientos van a estar en buen nivel competitivo, económicamente. Nosotros cuando hablamos de un rendimiento medio, 8.000 kilos, hasta 10.000 kilos. Si nosotros le agregamos el nitrógeno, le hacemos una fertilización combinada o le estamos haciendo con químico, siempre y cuando el suelo tenga materia orgánica, ese yerbal puede pasar a 16.000 kilos.